Pues de dibujos animados, los que me gustaban más era la banda El Patio y piperán, cosas así que echaban raras en esa época. A mí mis dibujos animados que mi madre me tenía que grabar cuando era chiquitica era Heidi. Cuando iba al cole lo echaban a las 8 de la mañana y me lo grababan vídeo para que yo lo viera a ver a Pedro y a Heidi y Clara y todo, lloraba muchísimo y copito de miedo. Sobre todo lo que ha marcado mi infancia ha sido Oliver y Benji y Goku. Es mi infancia esa, no recuerdo series más completas que esas. Pues de pequeñita me gustaba Bola de Dragón y Oliver y Benji, por eso mi hermano pequeño se llama Oliver, porque me encantaba Oliver, el prota.